La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa penal por el accidente del avión de Espaner ocurrido en 2008. El tribunal no ha encontrado pruebas suficientes contra los dos mecánicos que estaban imputados por no haber investigado a fondo la avería de un calefactor. La audiencia entiende que los únicos responsables de la tragedia fueron los dos pilotos por no haber desplegado los alerones de la nave. Ambos murieron en el accidente. El auto rechaza también los recursos presentados por la Asociación de Víctimas, que reclamaba la imputación de directivos de Espaner y de Aviación Civil. La Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 considera que esta decisión crea un peligroso antecedente para la seguridad aérea, además de un grave sentimiento de frustración en las víctimas. Los jueces les dejan la puerta abierta para reclamar indemnizaciones por la vía civil.